con la espinita, y le pido al equipo que nos grave, yo sé que esto es un tema que no tiene nada que ver con lo de Xochimilco, pero ¿qué opinas de lo que se plantea hoy en la conferencia de prensa mañanera? ¿Qué opinas del actuar de la corresponsal de Reforma, haciendo especulaciones sobre la vida y la salud de una persona, más allá de que sea el presidente, la vida y la salud de una persona, que cuestione el hecho de que se ponga sobre la mesa el rumor de que sea algo más que el coronavirus? ¿Qué opinas de esto, querida Linda? Pues mira, la verdad es que no sorprende que en algún momento los periodistas, los reporteros, las reporteras, tengan algo tan valioso como la salud del presidente en sus manos, es decir, que puedan cuestionar a través de esto, porque yo lo decía el día de ayer, el tema de la salud de los mandatarios, pues obviamente es un tema delicado y se tiene que mantener informado, sin embargo, bueno, ahí más bien el tema es si en tres o cuatro días el presidente López Obrador no aparece como se puso sobre la mesa, pues entonces creo que podrían venir ahí estos cuestionamientos con seriedad, con un asunto también de estabilidad del país. Sin embargo, lo que estamos viendo es que de jamás estos cuestionamientos y en dos, tres semanas serán incapaces de revirar o de repensar lo que están haciendo en estos días, que es sopilotear la salud del presidente para fines propios. Esta incertidumbre, yo les contaba, no es nueva, esta incertidumbre que quieren meter dentro de los medios de comunicación ha ocurrido durante varios procesos, en el momento en que Hugo Chávez estaba enfermo de cáncer, decían que ya se había muerto meses atrás, aunque aparecía en fotografías con sus hijas, decían que no, que él murió casi que medio año antes de lo que lo dieron a conocer y mientras estaban ahí ocultándolo, en el caso de Fidel Castro fue lo mismo, durante muchísimos años, día y noche, contra incluso Daniel Ortega en Nicaragua, yo recuerdo el año pasado, dijeron, es que no ha aparecido en actos públicos en dos meses, seguro ya falleció, y de repente salió, ¿no? Y dijo como, pues no, no estoy muerto, ¿no? O sea, este tipo de cosas lo hacen todos estos medios de ultraderecha dentro de la región, ¿no? Que si están, es decir, exageran las cuestiones de la salud de los presidentes, de los representantes, sobre todo de izquierda, ¿no? Para beneficio propio que tiene que ver con meter incertidumbre, porque además no es de conocimiento público que también los mercados se mueven en función de estos chismes, ¿no? En función de este pánico colectivo. Entonces, esa es la labor realmente de los medios de comunicación, poner sobre la mesa cualquier acto de desestabilización que pueda ocurrir, y yo creo que también esto nos debe plantear desde la izquierda, desde este relevo que se pone ya hoy sobre la mesa, año y medio de que acabe este sexenio, es qué estamos haciendo, cómo va el horizonte. Yo creo que más allá de plantear qué sigue, dónde está Andrés Manuel y demás, yo creo que sí también es un buen momento para reflexionar nosotros como periodistas, como ciudadanos, como ciudadanas, en dónde estamos en este momento histórico para sostener esta transformación. A ver, el presidente puede, no puede, no va a estar ya en un año y medio al frente del Poder Ejecutivo, y los medios de comunicación obviamente esto que estamos viendo es a menor escala de lo que van a hacer en 2024. En 2024, espérense para los titulares de que ya se acabó la 4T, de que ya nadie puede sostener este proyecto, de que si en su momento es Marcelo, Claudia o Adán, no van a poder con el paquete. Eso, compañeros, compañeras, va a ser, pero miren, la cosa más normal del mundo y tenemos que estar claros que eso va a ocurrir. El asunto es, de verdad, podemos ya sostener este proyecto hoy, 2023, ¿qué estamos haciendo para ese relevo? ¿Qué estamos haciendo con el relevo legislativo? ¿Qué estamos haciendo con el relevo de las alcaldías? ¿Qué estamos haciendo con el relevo joven? Que también, si ya les estamos llegando desde la izquierda para decir hay que organizarnos, hay que sostener un proyecto, yo digo más a la izquierda todavía, eso se puede, claro que sí, ¿cómo vamos a hacer para sostener contradicciones de representantes que realmente no representan a ciertos sectores de la población? Miren, yo ayer estaba dando un taller sobre medios de comunicación, low-fare, golpes blandos, y de repente me dice la gente, es que yo veo en mi comunidad, no voy a decir de dónde, y se ve en mi comunidad que se preparan un montón de jóvenes, un montón de personas, quieren ser candidatos, candidatas, para legisladores, para diputados, diputadas, y de repente llega alguien quién sabe de dónde, y entonces ese es el candidato. Yo le decía, compañeros, y luego, ¿qué hacen ustedes? ¿Lo dejan irse por la libre o se siguen organizando para que la próxima, ninguno de ese grupo, esté dando ese paso? Entonces, tendríamos que estarnos planteando con toda seriedad, porque yo insisto, y esto ya es, ya parezco merolico con esta expresión todo el tiempo diciendo que si hoy estamos en una cuarta transformación es porque en las otras tres los grupos conservadores, los grupos de poder nuevamente se enquistaron en el aparato de Estado, y ahora estamos en la cuarta, ¿no? Es como el cuarto intento, cada uno de estos procesos nos dejó la independencia, nos dejó un proceso revolucionario con una constitución sumamente avanzada, nos dejaron la separación del Estado y de la Iglesia, es decir, claro que hubo avances, sin embargo, estamos nuevamente hablando de un PRI que se enquistó ahí en el gobierno, estamos hablando del porfirismo, estamos hablando de una y otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que ahora, independientemente de si está o no el presidente López Obrador, seamos capaces no solo de sostener una transformación real, sino además profundizarla, radicalizarla y aguantar en el tiempo? Y yo sí les puedo decir que hay fórmulas que sí nos han dado luz al respecto en América Latina, que tiene que ver con que con o sin el presidente, los pueblos que se organizaron, que se informaron desde la izquierda, que se formaron políticamente, que se organizaron y que se movilizaron, hoy siguen siendo gobiernos, los que se confiaron, los que no se formaron políticamente, los que se burocratizaron, los que no escucharon a los movimientos sociales, les dieron un golpe de Estado, están exiliados, los asesinaron, permitieron que incluso esos gobiernos que no se apoyaron en sus bases sociales, como por ejemplo un gobierno sumamente exitoso, socialista, como el de Salvador Allende, pues lo bombardearon. Y eso fue porque la gente, pues aunque salió a las calles unos días antes de este golpe de Estado en 1973, al final lo derrocaron, no fue suficiente, tuvieron que haberse movilizado de forma constante. Ayer decían algunos compañeros y compañeras en este taller, hay que salir a las calles como con el golpe a Evo Morales, y yo le decía compañeros, pero hay que salir antes del golpe de Estado, porque si le dieron un golpe de Estado a Evo Morales, fue justamente porque la gente vio el golpe pasar en la televisión, y cuando vieron que ya era inevitable el día que Evo estaba saliendo exiliado hacia México, ese día salieron a las calles. Así que al final creo que esto pasa por seguirnos informando, seguirnos formando, seguirnos organizando, seguirles exigiendo a las y los legisladores, que están votando en contra del proyecto de la ley minera, que miren, ese proyecto iba a ser, yo creo que es bastante importante el proyecto que se aprobó, sin embargo, el tema de reducir las concesiones en la ley minera pudo haber sido histórico, y aún así hubo legisladores que decidieron rebajarle los años, y en vez de ahora concesiones de 100 años, se pueden renovar hasta 80 años, cuando en realidad la propuesta del presidente López Obrador no pasaba, entiendo, de 45 años, y eso es demasiado. Entonces creo que hay cosas que tenemos que seguir ahí con lupa, viendo que hacen nuestros representantes, nuestros representantes populares, seguirles exigiendo que vayamos al fondo de las cosas, que se acabe con esta corrupción, que de verdad tratemos nuestros territorios como lo que son, que son fuentes dadoras de vida, tenemos que proteger el territorio, porque ese es nuestro hogar, que no sea en beneficio de las mineras, de las transnacionales, y yo creo que ahí tenemos que pensar justamente hoy que los medios están haciendo esto, que lo van a hacer en 2024, y eso no es que tenga una bola de cristal, pero también no hay que ser ingenuo, sabemos que los medios, esa es su función, y si ellos no bajan la guardia, pues nosotros tampoco podemos bajar la guardia, si ellos día y noche están atacando a la 4T, nosotros día y noche tenemos que estar informando qué es lo que está ocurriendo realmente, cuáles son los debates pendientes, tenemos que ser crítica y autocrítica de nuestros procesos, decía Hugo Chávez, que esa es una de las labores más revolucionarias de la militancia, el ser capaz de ser crítico y autocrítico, y si no le creen, vayan y busquen videos de YouTube, yo a todo el mundo le recomiendo que vaya, Hugo Chávez regañaba en cadena nacional, si alguien llamaba por teléfono y decía, mi representante no hizo esto, Hugo Chávez lo regañaba en televisión nacional, y dice, ¿cómo que no se ha hecho eso? Y yo creo que esa es la madurez política que tenemos que tener el saber que nuestros dirigentes, nuestros representantes, nuestros legisladores, nuestros alcaldes, todos y todas ellas fueron gracias a una lucha que han venido dando muchas generaciones, no ha sido espontáneo, ni ha sido solo por mérito propio, ha sido la suma de los esfuerzos colectivos y tenemos que exigirles lo mismo, tenemos que ponerlos ahí todo el tiempo a comparecer y decir qué se está haciendo y qué no, así que pues bueno, ahí los medios que estén hoy, ahí como buitres, como aves de rapiña, en torno a la salud del presidente, eso va a ser lo de menos, espérense para una remetida peor, de verdad, en 2024, esto se los, no me gusta citar a Peña Nieto, pero se los firmo y se los cumplo, que va a ocurrir en 2024, y para eso tenemos que estar listos, el 2024 tenemos que llegar con un gran arsenal de medios independientes, de argumentos críticos y autocríticos, con un gran arsenal de relevo generacional, tenemos que tener a todos los jóvenes, a todas las jóvenes, también haciendo comunicación, haciendo periodismo, tenemos que seguir tocando puertas por puertas, seguir informando, y yo creo que para eso, al final, tenemos que seguir ahí militando en las causas justas, militando en la izquierda, porque con o sin el presidente López Obrador, la derecha va a seguir haciendo lo suyo, y la izquierda vamos a seguir siendo de izquierda, querido Toño. No, definitivamente, tiene que perdurar esa voz, el hecho de que estén como gatos boca arriba, no significa que ya estén derrotados, todo lo contrario, siguen intentando retomar México, retomar el mundo, ayer que desenterraron al artífice del fascismo español, hubo una serie de fascistas ahí enojados, en este llamado Parque de los Caídos, no sé cómo se llama el que hizo Franco ahí en España, y bueno, obviamente trasladaron el cadáver de este infame a un cementerio X, para que no lo estén ahí idealizando, idolizando también, están intentando regresar y retomar nuestra, lo que con mucho esfuerzo la humanidad ha conseguido en cuanto al progreso, pero no se lo vamos a permitir, así que a mí me da mucho gusto tener siempre la participación de Alina, a quien, si me lo permite, si no te gusta, me lo puedes decir, pero me gustaría de ahora en adelante llamarte Alina Acholotl Duarte, aquí en Ciudad. Eso, me encanta, me encanta. Por este tiempo exactamente de resistencia que tiene la Jolote, la Acholotl, y que ha tenido Alina siempre, Alina estuvo en medio de las, pues del momento más difícil en Bolivia, enfrentó la persecución de políticos ahí en Bolivia, imagínese usted, siempre ha sido ejemplo de la resistencia, así que muchas gracias querida Alina Acholotl Duarte, no sé si nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchas gracias querido Toño, muchas gracias por sus comentarios en el chat, las leo, los leo y les agradezco todos sus comentarios, y claro que hay bastantes retos todavía sobre la mesa, y seguiremos aquí desde la trinchera comunicacional, informando todo lo que podamos aportar, todas las reflexiones que podamos hacer juntos y juntas, y también pues ya saben a donde me inviten, también voy, eso me encanta andar recorriendo el país a través de charlas, talleres, así que espero que también pronto nos podamos ver en varias partes de donde nos ven el día de hoy, a mí me pueden seguir en Twitter, en arroba Alina Duarte, en Instagram, en Facebook.com, diagonal Alina Duarte Periodista, y todos los días aquí en Sin Censura, entonces te mando un abrazote, Toño, Ceci, a todo el equipo, y obviamente a la audiencia de Sin Censura. El abrazo también es para ti, querida Alina, y ahí lo tiene usted, nuestra corresponsal, muy pronto la podemos llamar incluso corresponsal de Guerra, pero la gran periodista militante, Alina, a Charlotte Duarte, aquí en Sin Censura. Y bueno, mire, pues seguimos con muchos compañeros, así que...